Rápidamente, 5, 4, 3, en 0 todo el grito, 2, 1, histeria colectiva. Rápidamente, 5, 4, 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 1, histeria colectiva. Es de la fuerza y la potencia. Este es el movimiento más importante en estos momentos en el Distrito Federal, Estado de México. ¡Winners! Rápidamente, 5, 4, 1, histeria colectiva. Rápidamente, 5, 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 1, histeria colectiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! La música suena mejor y diferente Winners ¡Gracias por ver! 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 Este es el ritmo característico de la organización número uno, Winners. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Listas para cantar, florecitas? Muy bien jóvenes, alto la música. Al pilo de las 10 de la noche yo les pregunto, ¿ya se cansaron? Gracias por ver el video. Bueno jóvenes, este fue el primer espacio de Winners. No sé si se alcance a ver, pero lo prometido es deuda. Aquí tengo unos regalos y quiero aventar un cassette y una camisa para unos chavos que han estado prendidísimos, baile y baile. Y son los chavos de allá. A ver ese grito de los chavos de allá atrás. A ver, ahí les va un cassette. Y una camisa. Muy bien jóvenes, antes los voy a dejar en compañía de los muchachos que esta noche están aquí también con ustedes. Quiero decirles que este lugar, al igual que algunos otros, pues es el sello característico. Gracias.